¡Ey tú! ¡Sí, tú! ¿Buscas cuidarte y mejorar tu rendimiento? Tecni Gen Sport es tu marca de nutrición que puede ayudarte a conseguirlo. Su línea de complementos, con ingredientes basados en la evidencia científica y en la experiencia de grandes nutricionistas, y avalado por un laboratorio farmacéutico, ofrece la innovación que necesitas. Potencia tu resistencia, velocidad y masa muscular. Descubre la gama de suplementación y recibe el asesoramiento de los profesionales del sector de la nutrición, trail running y running como Belén Rodríguez. Acelera tu recuperación, elige el alimento y suplemento adecuado. ¿Seguro que no necesitas una mano? Escribe Tecni Gen Sport en tu buscador o encuéntranos en redes sociales. Quería aprovechar los micrófonos, por supuesto, de la radio, porque creo que de alguna manera o de otra yo he tenido un percance en la montaña. En las últimas horas ha sido mucha gente también la que ha escrito, ha preguntado. Bueno, pues he tenido una caída a más de 2.000 metros, ha tenido que venir el helicóptero, el Grain, etcétera, etcétera, a sacarme en la carrera de truchillas bizcodillo. Y quería aprovechar los micrófonos de Radio Marca para dar las gracias al Club de Montaña Teleno, que se volcó. Así como con todos los corredores que participaron, muchas veces hablamos de los valores, ¿no? En las pruebas de montaña se ponen incluso en dudas. No hubo un solo corredor que pasase. Yo iba, me parece que, bueno, pues iba un poco delante. No hubo un solo corredor. Ni de los que iban justo detrás de mí, que también se estaban jugando, pues ese top 10 a lo mejor, iniciando el descenso del bizcodillo. Los que conocéis quizás sea uno de los descensos más técnicos que conocemos, a más de 2.000 metros, y eso que hacía bastante bueno. Que se parase, pero no pararse de decir, estás bien. No, pararse incluso a levantarme la pierna. Tenía un golpe en la rodilla y demás con una apertura bastante fea. A ponerme vendas, a cogerme los manguitos, las bragas, que llevábamos por si acaso hacía frío arriba, porque la previsión en los días previos es de que pudiese incluso hasta nevar o que estuviese metido alguna nube ahí a más de 2.000 metros, en el pico bizcodillo, a vendar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, yo creo que los valores del trail y las carreras por montaña siguen muy intactos. Ni un solo corredor dudó a la hora de pararse. Agradecer, por supuesto, a Graham, que fue el que me sacó en helicóptero de estar a más de 2.000 metros, y ahí lanzo yo un mensaje, que yo creo que se lo voy a preguntar también a Manu Marillas, que está todo muy candente, ¿no? El tema de la meteorología, que si hay que prevenir, si hay que recortar determinados recorridos. A 2.000 metros donde estaba yo, yo solo tenía un corte en la rodilla, que podía ser, pues bueno, lo peor de todos, que tuviese un ligamento, un tendón, dos tendones, dos ligamentos, lo que fuese, rotos. Si hubiese sido más gordo, de ahí no te saca más que el helicóptero, a 2.000 metros. Entonces, ahí hay que replantearse también a qué pruebas vamos, qué aceptamos, si lo aceptan también en casa, porque yo a lo mejor, yo, por ejemplo, para mí, a nivel personal, yo tenía, cuando me ha sorprendido para bien, lo bien que acepté el accidente, es decir, me ha pasado algo, estoy bien, no pasa absolutamente nada, pero enseguida estaba pensando que iban a pensar, no solo yo, que yo tenía asumido qué deporte hago y los riesgos que conlleva cuando vas a correr por montaña y hacer descensos técnicos, subidas técnicas, pero yo creo que a veces no somos conscientes del riesgo que asumimos, y yo creo que eso es a lo mejor una de las lecturas que hay que hacer. Por supuesto, también dar las gracias, además de todo el club, los voluntarios, los corredores, el Grain, los médicos que han tratado, y que por gracias a todos ellos estoy aquí, pues podiendo hacer este programa especial de Cega Maíz Corrí. Vamos con la noticia de la semana. En Joka inspiramos a las personas a moverse. Queremos que corras y logres tus objetivos sin miedo, con pasión y de manera creativa. Para ello, creamos nuevas soluciones atrevidas e innovadoras para todo tipo de corredor. Triatletas, ultrarunners, corredores de montaña y velocistas confían en nuestra gran ligereza y máxima amortiguación. Joka te ayudará a volar sobre la tierra. Disponibles en tu tienda running de confianza. Fly Human Fly.